Oficial, Super Mario 2 la película llegará más pronto de lo que pensaban. Noticia corta, noticia rápida, noticia que se merece unos 2000 likes por mi voz y por el notición de hoy. Creo que no cabe ninguna duda de que Mario la película fue un éxito total, tanto así que rompió todos los récords posibles y por haber. Claro, no pudo contra Frozen 2, pero llegó al puesto 2 de las películas más taquilleras de toda la historia. Bueno, hace solo unas horas se acaba de hablar sobre la secuela, pero de una forma bastante prometedora. Gracias a una entrevista a Chris Pratt, la voz de Mario, se le preguntó al actor sobre Super Mario 2, a lo cual se supo lo siguiente. Una cosa que Pratt no tiene intención de dejar en paz es el universo de Mario, después de que Super Mario Bros. Movie fue un gran éxito. De hecho, Pratt se burló de que las noticias sobre una secuela de la película deberían llegar pronto. O sea, ¿entendieron a lo que se refieren? Bueno, no se preocupen que yo se los explico. El actor no tiene ninguna intención de abandonar su personaje. Es más, quiere darlo todo, incluso más después del gran éxito que tuvo. Y no solo es eso, sino que Chris se burló como diciendo, las noticias de Mario 2 deberían llegar pronto. Dando a entender que más pronto de lo que pensamos, tendremos nueva información oficial sobre Super Mario 2 la película. ¿Vos qué opinás? ¿Te parece muy temprano para que saquen una nueva película? Los leo como siempre y chau chau.